La Catedral de Valencia inaugura su nuevo órgano fruto del trabajo de restauración y construcción durante tres años a cargo del organero francés Jean Daldosso. El nuevo órgano, que une material histórico del anterior instrumento, incluso del siglo XVI, con tecnología del siglo XXI, fue bendecido en la Catedral de Valencia. Durante la bendición, a cargo del Cardenal Cañizares, se celebró un ritual antiguo en el que se produce un diálogo en el que el órgano responde a las invocaciones y finaliza con un pequeño concierto. Órgano, instrumento sagrado, tú celebrarás a nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Después la consola, que como he dicho es el centro de control del organista, se puede mover, es inalámbrica y se puede poner donde quiera. Aportado toda la tecnología del siglo XXI para la interpretación y para el servicio de la liturgia aquí en la Catedral. La que es uno de los pocos, si no el único instrumento de toda la ciudad y provincia, en la que se podrá abordar perfectamente el repertorio del siglo XIX y XX. 2.300 tubos, 3 teclados, 130 registros y una consola inalámbrica son algunas de las características del instrumento que acompaña y enriquece las celebraciones en la SEU. El arte de celebrar en una catedral se tiene que llevar a cabo y bien, evidentemente también en su dimensión sonora. El órgano no solo permite esa realidad, sino que además la complementariedad del acompañamiento litúrgico con el dar exponencias de la realidad de lo que es un órgano con conciertos, enriquece esta realidad máxima en esta ocasión. El proceso de restauración comenzó en 2012 tras ser estudiado el espacio y el material existente del antiguo órgano. La tubería histórica de 1860, 1912 y 1948 se envió a la ciudad francesa de Guimón para su restauración y dos años después comenzó el montaje de los tubos. Aquí ha salido muy difícil, aquí en la catedral, porque el órgano está situado aquí en la jerola. Acústicamente es una posición muy difícil para mi parte de organero, para que el sonido se reparte dentro de la catedral. Con motivo de la restauración, la catedral ha organizado un festival que comenzará el próximo 27 de octubre a las 7 y media de la tarde y en el que participarán organistas de reconocimiento internacional. Los conciertos de entrada libre continuarán el 30 de octubre, así como el 3, 6 y 10 de noviembre. Gracias.